Hola a todos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar mis 14 productos favoritos del 2014 Me encanta este vídeo de los favoritos del año porque la verdad es que es muy complicado elegir solamente un producto de cada Los productos son de cosmética y maquillaje y sin más vamos allá con el vídeo Tengo aquí en el teléfono a apuntar las, bueno las preguntas no, los productos del vídeo que hice el año pasado Os lo dejaré en la caja de información por si lo queréis ver Hay algunos productos que repetiría pero tengo que mojarme y tengo que cambiar un poco Ahora os lo voy contando Bueno, el primer producto es base de maquillaje Sinceramente es que tengo que repetir porque es mi base favorita desde que la probé Ya son un par de años usándola y es que no hay otra igual para mí Es la Sheer Glow de Nars y yo utilizo el tono Santa Fe Me encanta esta base porque tiene una cobertura modulable, no me saca brillos a lo largo del día Es que es perfecta para mi piel y bueno ya la llevo como por aquí y ya he hecho otro pedido a Nars para tener mi segunda base Dura un montón porque claro tampoco la utilizo todos los días y es que tengo que repetirla como favorita Pero para no quedarme así solamente decir esta voy a decir que esto, bueno no es una base, es una CC Cream Es la de Belle y me encanta y es prácticamente lo que utilizo a diario Aplico corrector y después aplico la CC Cream Me iguala todo el tono del rostro y me encanta El tono que utilizo yo es el 021 Natural Os lo recomiendo muchísimo porque es barato y es que para utilizarlo a diario es fenomenal Podéis aplicar también una base encima de maquillaje pero yo la verdad es que utilizándolo solo Después matizando como un polvito me encanta Corrector, bueno pues sin duda el que más he utilizado este año y se ha convertido en mi favorito Es el Fit Me de Maybelline y yo utilizo el tono 20 Me gusta muchísimo por todo El aplicador me parece súper cómodo para marcar directamente toda la zona de la ojera, las rojeces, donde queramos marcar Tiene muy buena cobertura, se difumina muy bien y se funde muy bien con casi todas las bases de maquillaje No tengo nada más que decir, más que me encanta y también es un favorito totalmente de este año Que lo he descubierto este año Y lo voy a seguir utilizando mucho tiempo, me encanta En cuanto a colorete, repetiría otra vez con el del año pasado que fue el Rocateur de Benefit Me encanta, es un colorete muy versátil que se adapta muy bien con otros coloretes Si queremos poner uno más rositas en la zona de la manzana o si queremos contornear el pómulo Se adapta muy bien a todo, en cada piel que lo he probado queda diferente Pero me gustan todas las pieles, no sé, es un color súper bonito Pero este año cambio, este no lo llevo utilizando tampoco muchos meses porque no lo tengo desde hace muchos meses Es de Benefit también, el Mayorette Y me encanta, es un colorete en crema, aguanta muchísimo tiempo puesto Es un color melocotón precioso Y bueno, es que me gusta muchísimo, tanto en verano para ir en moto Que no se va tanto como un color en polvo, ¿no? con el casco Como para el día a día De esto que te pones, pues una gicy cream, este colorete, máscara de pestañas y ya está Es un tono precioso, me gusta muchísimo y es mi favorito de este año Además, es que huele súper bien Huele fenomenal, me encanta El Mayorette En cuanto a iluminador, la verdad es que me encanta el Softangente, el de MAC Que fue mi favorito del año pasado Pero por cambiar un poco este año Voy a decir, porque lo empecé a usar otra vez Y como que me volvió a re-enamorar y lo utilizo mucho Mary Lou Manizer De Balm La verdad es que es precioso Tiene, no sé, tiene un tono súper bonito Es que ilumina, queda a gusto Queda como muy natural, muy suave Y es que para el precio que tiene, realmente es de mis favoritos Me gusta muchísimo, así que como iluminador Este de Balm En cuanto a sombras de ojos El año pasado escogí las sombras Eyes to Kill de Armani Porque... No sé, las acababa así como de descubrir Y me encanta la textura que tienen Que es como un polvo prensado No sé deciros, es una pasada la textura Se fijan muy bien Tienen unos cores súper intensos Pero este año voy a elegir una paleta Como sombras de ojos De Nars Es la paleta Smoky Eye Set Que bueno, esta sale como edición limitada Y tiene estos tres tonos Que es... No viene aquí, nunca viene aquí Nunca viene Pero bueno, esta es Mekong Si no me equivoco Y estas otras dos que son mate Es la que más he utilizado este año Y además si me he ido de viaje Me la he llevado Son tonos súper versátiles Me permite hacer un ahumado intenso O un maquillaje más suave La sombra de transición me encanta Y la he usado muchísimo Así que como sombras de ojo La paleta Smoky de Nars Mi favorita de este año Bueno, máscara de pestañas Tengo como tres favoritas de este año Repetiría con la del año pasado Que es la In Extreme Dimension 3 de Black de MAC Todo eso Eso me encanta Va a hacer unos pestañones increíbles Pero la que más he utilizado durante todo este año Es la Better Than Sex de Too Faced Tiene un cupillón digamos tradicional De cerdas, de cepillo Y hace así como Con un cabo hacia adentro Y me encanta La verdad es que me ha gustado muchísimo Y sin duda repetiré cuando se me gaste Porque deja las pestañas Súper tupidas y alargadas Y me alucina O sea, que máscara Esta de Too Faced En cuanto a labial Bueno, yo soy muy de nudes Siempre digo que mi favorito Es el Patisserie de MAC Me encanta Hoy por ejemplo Por ejemplo, no Hoy por cierto Quería decir Llevo el Lobel Horn De MAC también Así más rosita Pero como descubrimiento de este año Que lo he usado muchísimo Bueno, lo descubrí el año pasado Pero lo he usado más durante este año Son los Creme Lip Satin de Sephora Me parece que han sido Un bombazo Los tonos Uno y tres Los que más El uno es rojo El tres es este Que es un poco más Aframbuesado Y es que Son mates No se mueven Me encanta Quizá lo que menos me encanta Es el aplicador Pero bueno Está bien para Abarcar toda la zona del labio Y después con un pincel perfilarlo Y es que me ha parecido Todo un descubrimiento De hecho tengo Estos dos tonos Es que creo que había dejado de grabar Porque me vacila a veces la cámara Tengo los dos tonos El uno y el tres Y tengo otros dos nuevos De pues un día que los pusieron Así como muy baratitos En plan de repuesto Porque me encantan Y creo que ha sido como Un descubrimiento de este año Yo creo que estaréis De acuerdo conmigo muchos En que ha sido como un boom Y bueno A mi me han encantado En cuanto a gloss El que más he utilizado este año Es de De Dior Y es el tono Diablotine Es un tono Que así parece Como muy clarito Pero si queda Como bastante jugosidad Al labio Lleva un poquito También de purpurina No sé Queda muy natural Es un tono labio Un poquito más subido Y la verdad Que pega con casi Todos los tipos Así de looks Más marcado Menos marcado Y es el que más he utilizado Este año Así que como gloss Diría este En cuanto a pinta uñas No lo tengo aquí Pero os dejo una fotito Es el Málaga Wine De Opi Me encanta Y creo que lo he usado A tope Sobre todo en otoño Pero durante todo el año La verdad es que me gusta muchísimo Y ese sin duda Sería mi favorito De este año Como producto capilar No tengo duda alguna En que mi producto favorito Que ha sido un descubrimiento Es este de Redken Es el Fashion Waves 07 Es un producto Que sirve para Cuando hacemos ondas Nos hacemos ondas Tira buzones Con la plancha Lo que sea Después se pulveriza Y se encoge un poquito el pelo Bueno yo me lo hago así Me encoge un poco el pelo Como si me hubiese echado espuma Y la onda Queda tipo surfera Es como si fuese agua de mar Queda la onda Un poquito más marcada Se fija Y da mucho volumen También al pelo No sé Me ha encantado este producto Y quiero probar otros De este estilo Pero bueno Todavía me queda bastante Y sin duda Este ha sido mi producto favorito Capilar Del 2014 Lo siento La cámara me vacila hoy No sé cuándo Para degradar Mi crema favorita De este año Sin duda alguna Ha sido el tratamiento Del Cremology Llevo utilizándolo Desde noviembre del 2013 Y me ha cambiado la piel Yo tenía la piel Que es que me salían Brillos enseguida Ya He acabado teniendo Obsesión con ello Porque era exagerado Y me ha controlado Perfectamente ese tema En cuanto a granitos Y demás La verdad es que creo Que lo tengo bastante bien Controlado porque sigo utilizando El jabón de propóleo De apivita Me encanta ese jabón Es que ya no uso otro Para la cara En plan Diario Por las mañanas y tal Uso otros muchos Pero como fijo Fijo Siempre utilizo ese Y la crema Ya os digo Ahora estoy con el Segundo tarrito Entre medias He utilizado Una de Cream Cosmetics Que me ha gustado mucho también La de Sensitive Skin Además tenía miedo Al utilizar esta de Cremology Porque pensé O sea La de Cream Perdón Cream Creamology Me lío La de Cream Pensé Me va a volver a salir grasa Porque dejar de utilizar A lo mejor la de Cremology Va a hacer que me altere la piel Pues no Realmente me gusta Cremology Porque me ha servido de tratamiento Pero un tratamiento duradero No del que funciona Mientras lo estás usando Sino que realmente a mi Me ha cambiado la piel Y estoy muy contenta Es una crema Totalmente personalizada Te hacen un estudio de la piel Y te la enviar con los principios activos Tú te la haces en casa Y os dejaré Bueno Una reseña En la caja de información Que escribí en su día De cómo se hacía la mezcla Y todo esto Y bueno Mi experiencia y demás Pero ya os digo Que es mi crema favorita Y me encanta En cuanto a contorno de ojos El que he estado utilizando Durante este año Es el de Benefit Me encanta Huele fenomenal Hidrata fenomenal No es nada untuoso Ni pastoso Me ha encantado De hecho Mi favorito del año pasado Fue el de Kills De aguacate Lo estoy usando ahora otra vez Porque he acabado el de Benefit Y he hecho de menos el de Benefit No pensé que me fuese a gustar tanto Cuando lo compré Y sin embargo Me ha enamorado Y repetiré De limpieza facial Pues ya os lo he dicho antes El jabón de propóleo De Apivita Es que no es que sea favorito Es que es un must Ya para mi rutina Y el producto número 14 Pues os voy a decir Que ha sido el producto Revelación de este año Ni maquillaje Ni cosmética Ni nada Ha sido mi producto favorito En general Porque ha supuesto Un antes y un después En mí Y en mi vida Y en mis pestañas No paráis de decirlo En Instagram Que pestañas Que pestañas Y es que lo sé Lo noto Es increíble El tratamiento En cuestión Es el X-Lash Tuve la suerte De que me lo mandasen Y es que estoy flipada De verdad Todavía lo sigo usando Fue un tratamiento De 8 semanas Que también os dejaré Una reseña En la caja de información Porque también hice una reseña En el blog Y demás Para que veáis Cómo funciona Fueron 8 semanas Lo sigo utilizando Ya como un día Si un día no Todavía me queda Del primer tarrito Que tengo ya otro De repuesto Pero todavía Me queda un poco Y lo voy aplicando Ahora como dos veces En la semana Ha sido un antes Y un después Si me conocéis De hace tiempo O veis mis vídeos Desde hace tiempo Sabréis que soy Una auténtica Fanática De las máscaras De pestañas Me encanta Creo que es Lo que más importancia Le da a un maquillaje Para mí Sin duda Las pestañas Estoy obsesionada Con ese tema Entonces Fue un descubrimiento total Y es que estoy encantada En el blog Podéis ver fotos De antes y después Y es que Es increíble A mí me han cambiado Totalmente las pestañas Es que me llevan Casi hasta las cejas O llevo una capita Así Y es que Es como De verdad Increíble Así que este sería Mi producto favorito En general Del 2020 Y hasta aquí El vídeo de hoy Solamente me queda Desearos Pues muy Buena salida de año El miércoles Os dejaré El último look De maquillaje Del año Y nada más Que espero que os haya gustado Este vídeo Si lo tenéis Porque hacéis También vídeos en Youtube Dejádmelo en la caja De información Para que también vea Yo vuestros productos favoritos Que creo que siempre recogen Muy buenas ideas De este tipo de vídeos Y nada más Seis muy felices Os quiero un montón Feliz año nuevo Chao